¡Aaah! ¡No! Gracias a vosotros por venir. Con una guitarra española. Bueno, pero la rumba catalana también hizo escuela, ¿eh? ¿No? El ventilador. El ventilador me da la rumba catalana. Bueno, ¿tendremos o no tendremos en 1 de octubre votaciones? Tendremos votaciones. ¿Seguro? Sin ningún lugar a dudas. Y si no las tenemos es porque la Guardia Civil viene a robarnos, a arrancarnos las ondas de las manos. Están compradas. ¿Y dónde están? ¿Fue el chino el que las vendeu? Están escondidas. Yo no sé cómo han llegado. Se han llegado igual por el puerto de Barcelona. Están ahí en un container y en algún momento se van a distribuir. Pero están compradas. Aparecerán el día 1. A ver, yo recomiendo a los catalanes que vayan a votar a las 9 de la mañana. Porque a las 5 de la tarde, pues si ha venido la Guardia Civil, pues vas a llevar a la urna. Ya no pueden votar en su colegio electoral, que los toquen. Pero en principio, si no vas a nada, estarán. Si, ya las están buscando, pero ya las tenemos guardadas. Acampar a las imprentas, registran todo y no encuentran nada. Entonces, es que hace 15 días que están las facultades. Si hace 4 meses que sabemos que un 9 de octubre hay un referéndum, no vamos a ser tan tontos de esperar a la última semana para hacerlo todo, para imprimirlo todo. No, ya está todo imprimido. Entonces, que vayan a las imprentas. ¿Y qué? Cantaremos canciones. Si no hay votación, porque viene la Guardia Civil y se lo lleva todo, declaramos unilateralmente la independencia. Si no hay votación, si hay a media, si el referéndum, pues mira, imagina que solo puede votar el 30% del censo, porque el resto ha pasado algo muy gordo. Declaramos la independencia. Es que yo no me imagino un escenario donde no se puede votar, donde no avancemos un poco para romper con el régimen este totalitario que tenemos. A ver, ¿queremos decidir o no queremos decidir? Si queremos decidir, queremos decir sobre todo, sobre todos los aspectos que tienen una implicación directa en nuestras vidas. Entonces, si podemos empezar a poder decidir con lo que están haciendo los catalanes, yo no entiendo que el resto de gente que quiere decidir sobre algo, la vivienda, la educación, la sanidad, el sistema económico, el medio ambiente, no vea la oportunidad que es de romper con las imposiciones del Estado español, ver con ese candado del 78, para hacer una sociedad mucho más democrática. Y al final, lo único que queremos es poder hablar de vida. Sin más, no hay cosa tan sencilla como poder decidir sobre nuestras vidas. Y es lo que dicen los catalanes, estamos convencidos que, por el derecho a la autodeterminación, se puede abrir muchas más puertas para hablar absolutamente de todo. Es que no es una cuestión de banderas. Entonces, nos hemos cogido igual la bandera como símbolo para provocar el cambio, pero va más allá de cambiar una estelada por una bandera española. Si queremos descolgarlas todas, y simplemente, pues, ir a hablar de las cosas que tienen que ver con tu calidad de vida. Entonces, lo que no entendemos es, ¿por qué se prohíbe la emisión de un anuncio? Estamos hablando del nodo. El nodo que prohibía, según qué película, según qué comentario en televisión, es lo que está pasando ahora. Entrar en diarios, en medios de comunicación, que han emitido el anuncio para montarles, y para pedirles que no lo emitan más. Si esto no es el franquismo que ha vuelto, no es que me lo sabía. Por supuesto, no queremos ser independentistas. Por hecho, nosotros somos republicanos. Lo que queremos es dejar de tener un rey que no le ha votado nadie. Queremos dejar de tener un Estado español que decide absolutamente todo sin pensar en las personas, y que está al servicio de unas élites económicas que nos impiden vivir en tranquilidad y en ver a normalidad. Hay dos grupos de observadores que están formados por, sobre todo por catedráticos, de diferentes universidades de todo el mundo, que son expertos en procesos de referencia. Y estos son los dos primeros que se han creado y que ya son un público. Ahora se ha abierto la convocatoria a otro grupo de observadores y estas canciones, y lo que sabemos es que hay cola para venir a ver cómo se lleva a cabo el referéndum y la canciones. Tendrá gente de todo el mundo. Y lo que queremos también es que venga gente de este Estado español para que vea que los catalanes están haciendo un proceso democrático con toda normalidad. Como siempre. Bueno, como siempre no, porque nunca hemos tenido un Estado español en contra prohibiéndolo y diciendo que es ilegal. Diciendo que es ilegal votar. ¿Se bailará mambo o no se bailará mambo? Se está bailando mambo. Se está bailando mucho. Cada día hay mambo. Sí, 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 yo quiero mambo. Mambo. Sí, 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 yo quiero mambo.